Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús hablaba a sus discípulos acerca de su venida Se levantará nación contra nación y reino contra reino Habrá grandes terremotos, peste y hambre en muchas partes Se verán también fenómenos aterradores y grandes señales en el cielo Pero antes de todo eso los detendrán, los perseguirán Los entregarán a las sinagogas y serán encarcelados Los llevarán ante reyes y gobernadores a causa de mi nombre Y esto les sucederá para que puedan dar testimonio de mí Tengan bien presente que no deberán preparar su defensa Porque yo mismo les daré una elocuencia y una sabiduría Que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir Serán entregados hasta por sus propios padres y hermanos Por sus parientes y amigos y a muchos de ustedes los matarán Serán odiados por todos a causa de mi nombre Pero ni siquiera un cabello se les caerá de la cabeza Gracias a la constancia salvarán sus vidas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos, qué hermoso, ¿verdad? Este evangelio Y programa político y te lleva añadiendo ya ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cómo va a ser con el cristiano? ¿Hacia dónde? ¿Verdad? Nos estamos proyectando Con la promesa de Ináyeo Pero realmente es el estilo político, ¿verdad? O sea, siempre nos pinta de maravilla Pero en realidad, fíjense, porque dice Ni siquiera un cabello se les caerá de la cabeza Es decir, estamos pensando en positivo A pesar de todas las cosas difíciles Porque dice, le van a entregar incluso en las sinagogas Les van a llamar para indagarles de todo un poco Porque, ah, porque pepe ya posee una peipona Y el mal pues siempre no permite, no quiere permitir Está en lucha continua Pero recordemos, como termina el evangelio Y esto es lo que tenemos que subrayar, queridos hermanos Para poder vencer y para poder hacer realidad En medio de nuestra sociedad Gracias a la constancia salvarán sus vidas La vida cristiana, queridos amigos Es un camino de constancia Y de perseverancia Yo me doy cuenta y sufro mucho, ¿verdad? Porque estoy tanto con los niños Con los adolescentes, con los jóvenes Y también ciertamente con los adultos Con los adultos ya normalmente nos encontramos Con problemitas, ¿verdad? Bueno, la celebración de la Eucaristía Muy bien, etcétera, etcétera Pero, ¿saben qué, queridos amigos? Nos falta perseverancia Sobre todo yo me doy cuenta En una etapa de nuestra vida Ahí en el medio justamente nos falta perseverancia Son pocos, verdaderamente Los que son perseverantes en esta vida cristiana Este evangelio es verdaderamente Para repetir Para utilizar en la catequesis Volver a entender la propuesta del Señor La propuesta del evangelio Una síntesis Vamos a decir Desde la adolescencia en adelante Ya llueve hasta los 40, 45, 50 años Porque estamos ahí Que en esa edad Oye, momon, buiria, beñandillara Oye, tecundo, entendeia Oye, minte, peisa, ¿verdad? O sea, estamos metidos en cualquier otra cosa Pero nos cuesta hacer un camino verdadero De perseverancia En la gracia de Dios En vivir los mandamientos del Señor En esforzarnos En poner en práctica A lo que el Señor nos pide a través de su palabra A través de su evangelio Y entonces Como no somos perseverantes En nuestra formación En nuestra educación En nuestra falta de catequesis ¿Puedo hacer la falta de catequesis? Como dice la palabra de Dios Este pueblo peca Entonces su problema Es justamente Está ignorante de la palabra de Dios Estamos ignorantes En una formación catequética En una formación religiosa Y cuando nos falta la formación ¿Qué pasa? Y entonces vienen Los elementos del fetiche Del fetiche Entonces todo que viene de afuera El diablo, el demonio Que esto, que aquello Y entonces Todo le culpamos A lo externo ¿Niandé? No, niandeña y bonas Niandeña y bonas El asunto es que vino nomás El diablo metió la cola Que esto, que aquello Y no nos comprometemos ¿Entiendes? Entonces por eso Aquí este evangelio Es demasiado importante Porque Esto cuando te dice Serán odiados por todos A causa de mi nombre Cuando queremos hacer el bien Cuando nos metemos en serio Siempre vamos a encontrar Tentaciones por todas partes Siempre vamos a encontrar Dificultades Queridos amigos Por todas partes Pero Es en ese momento En que tenemos que poner Justamente en práctica Lo que nos dice aquí Gracias a la constancia Gracias a la perseverancia En tu vida de fe Es que ustedes salvarán Sus vidas Salvar la vida Significa ser felices Realizarse Planificarse Pero si nosotros Somos los primeros ¿Verdad? En desanimarnos En dejar de lado Todo lo que el Señor Nos está enseñando Entonces ciertamente Que no vamos a ir muy lejos Entonces vamos a ser vencidos Y ciertamente Somos vencidos por el mal Cuando no le tenemos a Dios Cuando no somos perseverantes Y constantes En nuestro camino de fe Que así sea Que así sea